La temperatura más baja registrada este martes según el Instituto Meteorológico Nacional es de 4.8 grados y fue en el Cerro de la Muerte. En este lugar en los últimos días se vienen presentando temperaturas bajas, pues este lunes 30 de noviembre registró 5 grados. Eso es parte del empuje frío número 4 que está afectando al país que ha alcanzado este día el norte del mar Caribe. Sus efectos se empiezan a percibir sobre el país ocasionando nubosidad y lluvias entre débiles y moderadas, por lo que para el Pacífico Sur se prevén lluvias y aguaceros aislados durante la tarde con montos entre 20 y 50 milímetros. Se estima que la influencia del empuje frío número 4 persista al menos al jueves, por lo que se pide precaución en zonas con vulnerabilidad a inundaciones por crecida de ríos y quebradas, así como en sectores propensos a deslizamientos. Además de prevención por ráfagas fuertes de viento y su posible afectación de techos, cableado eléctrico, rótulos, árboles, así como en las partes montañosas del país.